Todo aquello que fui, si pudiera volar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría en volver a reír Si pudiera olvidar las almas que usé Si pudiera devolver las malas que quité No dudaría, no dudaría en volver a reír Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la violencia ¡Gracias!